Cuando el verano empieza a calentar, uno de mis sitios preferidos es el Pinar de San Rafael en Segovia. Así que allí nos vamos a ir, concretamente a la Fuente de la Virgen de las Nieves, donde hay sitio para aparcar. Esta zona da para rutas de distinta longitud, aunque la de hoy es corta, supera por poco los 10 kilómetros. A la izquierda de la Fuente de la Virgen de las Nieves hay una cancela que da acceso a un amplio camino que nos llevará a la zona del Carnero. Después de una corta pero fuerte subida. Una vez arriba, tomamos un camino que precede al Camino del Ingeniero, el cual seguiremos hasta llegar al arroyo de la Gargantilla. Allí subimos, pegados al arroyo, por una senda que nos llevaría al collado del mismo nombre. Al poco de pasar una puerta que da acceso al collado, nos desviamos a la derecha por otro camino, que siguiendo la ladera de los arteseros va hasta el Camino de las Municiones, donde iniciamos el regreso. Llegamos a la zona de Peña Morena, donde voy a buscar un camino que me permita enlazar con el valle del arroyo de la Gargantilla. Pero no lo encuentro y tengo que ir campo a través hasta volver al Camino del Ingeniero y ya seguir hasta el comienzo de la ruta. Dejamos el coche junto a la fuente de la Virgen de las Nieves, que tiene un pequeño área recreativa donde se puede aparcar. La fuente tiene un hermoso chorro de agua, así que vale para refrescarse perfectamente. Nos vamos a la izquierda por una puerta que da paso a un ancho camino. El terreno está muy removido, lo que indica que se están haciendo trabajos de mantenimiento forestal, tan necesarios sobre todo en esta época para evitar incendios. Nos desviamos a la derecha para comenzar la primera subida de la ruta. No es una subida muy larga, pero sí que es esforzada y está en Pina. En 1859, en San Rafael, se creó la Escuela de Plásticas de Ingenieros de Montes. En sus tres años de funcionamiento se llevó a cabo el primer inventario completo de un monte en España, en San Rafael, a cuyo fin los estudiantes en plásticas abrieron el Camino del Ingeniero, que de modo horizontal y en la cota de los 1.400 metros atraviesa todo el monte, partiendo desde encima de la Fuente de la Hiedra hasta el Recodo, al final del Boquerón, cerca del Espinar. El Pinar de San Rafael es uno de mis sitios preferidos para hacer rutas en verano, es decir, cuando el calor empieza a apretar. Ahora bien, cuando ahoga, lo mejor es quedarse en casa. Parece que hasta aquí no han llegado los trabajos forestales y podemos ver el Camino del Ingeniero en su visión habitual. Hay unas flechas rojas como esta que vemos en la piedra, aunque generalmente están en los árboles que señalizan, aunque no hay muchas, el Camino del Ingeniero. El Pinar está lleno de caminos. Supongo que por la influencia que tuvo en su momento las prácticas de los ingenieros de montes. Llegamos a la Fuente de los Cebos, de la que todavía mana un buen chorro de agua que te puede servir para refrescarte y llenar las handimploras. Parece que por aquí también están trabajando los forestales, lo que es una buena señal. También aparecen muy a menudo estas marcas blancas en los árboles, pero realmente no sé si su significado es señalizar el Camino del Ingeniero. Es habitual también encontrarse en el monte estos caminos alternativos que te permiten no ir por sitios en los que haya mucha piedra, por ejemplo, como en este. La calle del Arroyo de la Gargantilla En algunos sitios he leído que el Camino del Ingeniero comienza aquí, en el Arroyo de la Gargantilla. Debe ser porque el Ingeniero debía ser de Bilbao y el Camino nace donde le da la gana. Subimos por este precioso sendero pegado al Arroyo de la Gargantilla. La subida es bastante forzada y, como veis aquí, pues hay que cruzar el arroyo y ahora lo llevamos al otro lado. Según vamos subiendo, el camino se lleva de piedras, pero siempre tenemos alternativas para poder esquivarlas. Aunque, por supuesto, no siempre vamos a poder esquivarlas. Puerta giratoria, para poder pasar hacia el collado de la Gargantilla. Como podéis ver, muy a menudo hay forma de esquivar las piedras. Cuando quedan unos 500 metros para llegar al collado de la Gargantilla nos vamos a desviar por este camino que también va por la ladera sin prácticamente desnivel. Vamos a cruzar la zona de los arteseros. Cuando el Pinar nos deja, gozamos de preciosas vistas. Evidentemente no es una ruta que destaque por sus vistas, sino por su arbolado. El camino, que no sé cómo se llama, continúa pasando esta puerta. Estamos en la zona de los arteseros y vamos a ver cómo llegamos al camino de las municiones. Nos desviamos del camino que traíamos a la izquierda, para subir por este sendero hacia la zona de la canaleja. Llegamos al camino alto del ingeniero, o camino de las municiones, por el que vamos a iniciar la vuelta de la ruta. El nombre de los caminos que os doy hay que, bueno, pues tomarlo con cautela porque realmente el único camino que figura en el mapa es el camino del ingeniero. Y además de todo, en los mapas está mal pintado. Así que si lo pretendes encontrar por el mapa, nunca lo vas a encontrar. Lo que sí es cierto es que debieron hacer de verdad los ingenieros de montes el inventario de todo el monte porque hay caminos por aquí muy similares, pero caminos para aburrir. Aquí lo más sencillo es seguir por el camino que traíamos. Yo me voy a desviar aquí a la derecha, para buscar un paso que me lleve al valle del arroyo de la Gargantilla. Al principio encuentro un sendero que me lleva bastante bien, y además con unas preciosas vistas de Cueva Valiente y del Peñoncillo, que está al lado, a la subizquierda. El camino continúa, como veis, muy parecido a los que veíamos anteriormente. Pero al final tengo que bajar campo a través, eso sí, muy bonitos los paisajes que se ven, pero hay que bajar campo a través hasta llegar al sendero que va por el arroyo de la Gargantilla. Ya estoy en el sendero que va por el valle del arroyo de la Gargantilla. No ha sido muy complicado, pero bueno, el que quiera ir por aquí ya sabe lo que se va a encontrar. Que va paralelo a la pista asfaltada, que va desde la ermita de la Virgen del Carmen en San Rafael hasta Santa Quiteria en el Espinar. Por cierto, a la altura de la Fuente de la Hiedra, la pista asfaltada estaba cortada por los trabajos de mantenimiento forestales. Como os decía anteriormente, estos pinares de San Rafael es un sitio perfecto cuando el calor aprieta en verano. Eso sí, cuando aprieta, porque cuando ahoga lo mejor es que te quedes en casita. Ya llegamos a una de las puertas que da acceso a los pinares. Pasamos por la Fuente de la Hiedra, que tiene un buen chorro de agua y que está muy cerquita de la otra fuente de la Virgen de las Nieves. Termina la ruta. Os espero en la próxima. Gracias a todos. Gracias.